Me tienes volando por las nubes y me sigues elevando al cielo Prontito te bajaré la luna para que sepas cuanto te quiero Es que no te sales de mi mente, quiero unirte priso a cada instante Por favor ya no sonrías así que se hace difícil no enamorarse Como quisiera pasar las horas, he partido todito contigo Como quisiera enamorarte, con mis canciones al oído Como quisiera pasar las horas, compartiendo todito contigo Como quisiera enamorarte, con mis canciones al oído Me tienes volando por las nubes y me sigues elevando al cielo Prontito te bajaré la luna para que sepas cuanto te quiero Es que no te sales de mi mente, quiero unirte priso a cada instante Por favor ya no sonrías así que se hace difícil no enamorarse De enero a enero yo espero que un 14 de febrero pueda tenerte al despertar Para poderte enamorar De enero a enero yo espero que un 14 de febrero pueda tenerte al despertar Para poderte enamorar Como quisiera pasar las horas, compartiendo todito contigo Como quisiera enamorarte, con mis canciones al oído Como quisiera pasar las horas, compartiendo todito contigo Como quisiera enamorarte, con mis canciones al oído Como quisiera enamorarte, con mis canciones al oído Como quisiera pasar las horas, compartiendo todito contigo Como quisiera enamorarte, con mis canciones al oído De enero a enero yo espero que un 14 de febrero pueda tenerte al despertar Para poderte enamorar De enero a enero yo espero que un 14 de febrero pueda tenerte al despertar Para poderte enamorar Como quisiera pasar las horas, compartiendo todito contigo Como quisiera enamorarte, con mis canciones al oído Como quisiera pasar las horas, compartiendo todito contigo Como quisiera enamorarte, con mis canciones al oído Como quisiera enamorarte, con mis canciones al oído Como quisiera pasar las horas, compartiendo todito contigo Como quisiera enamorarte, con mis canciones al oído Alcalde de la Sondora